La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra cinco concejales de Chimichagua por presunta responsabilidad en utilización de sede del Consejo para celebrar el cumpleaños de la concejal Roselvira Palomino Piñérez, hecho ocurrido el 30 de agosto del 2022. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra cinco concejales de Chimichagua Cesar por su presunta responsabilidad y participación en una fiesta organizada en las instalaciones del Consejo Municipal de esa población el 30 de agosto de 2022 para celebrar el cumpleaños de la concejal de esa corporación Roselvira Palomino Piñérez. La situación fue denunciada ante la Procuraduría Provincial del Banco por ciudadanos que aportaron un video como prueba en el que se ve a los concejales implicados celebrando en el recinto oficial, hecho que se hizo viral en redes sociales. De acuerdo con el análisis hecho al material audiovisual por investigadores de la Procuraduría para comprobar su legitimidad, es evidente que personas, entre ellas hombres y mujeres, en horas de la noche compartían en una celebración en la que se escuchaba música a alto nivel con la cual bailaban de manera desaforada. Una de las mujeres portaba una botella de color verde cuyas características coinciden al whisky bucana, asegura el auto de cargos. La falta endilgada a los ediles municipales fue calificada provisionalmente como grave, a título de culpa grave por haber incumplido sus obligaciones al pasar por alto su deber de utilizar el mencionado recinto sólo para el desempeño de sus cargos o funciones. Estos bienes fueron equivocadamente utilizados para actos y actividades distintas al desempeño de los fines a los que están afectos, violando así las normas previstas en la ley, asegura el Ministerio Público en su auto de cargos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.